Baby Shark Brooklyn Bebé Green ¡Oh no! ¡Germenes sucios! Burbujitas de jabón, lávate así como yo La derecha y la izquierda, aquí, allá y por detrás Ambas palmas juntas, hazlo así como yo Da la vuelta y otra vez, aquí, allá y por detrás Ambas manos juntas, frotalas como yo No te olvides de enjuagarte, aquí, allá y por detrás Lava tus manos, ¡Fuera Gémenes! Sucios Gémenes, ¡Chao! ¡Adiós! Burbujitas de jabón, lávate así como yo La derecha y la izquierda, aquí, allá y por detrás Aquí, allá y por detrás ¡Hola amigos! Exploran nuestros divertidos juegos en Ping Pong Plus ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!